y bueno gente así como lo acaban de ver en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo convertir cualquier canción o mejor dicho recortar cualquier canción para ponerla como tono de llamada o sea para crear nuestro propio tono de llamada con cualquier canción así que si quieren saber cómo hacer todo este procedimiento fácil y rápido pues continúen en el vídeo y recuerden que no pueden apoyar suscribiéndose a este canal dejándose la comentando y sobre todo activando la campanita de notificaciones así que pasemos con la intro y bueno gente para realizar este proceso simplemente vamos a necesitar descargar una aplicación que se las estaré dejando aquí en la descripción del vídeo ahí abajito donde dice zona de descarga entonces ahí la van a descargar y una vez ya ustedes la hayan descargado e instalado y todo eso vamos a proceder a abrirla y por supuesto deben de tener ya descargado también la canción que quieren recortar y todo eso entonces la aplicación sería esta cortador de mp3 la vamos a abrir entonces aquí lo va a salir este apartado de canciones directorio reciente todo eso entonces aquí ustedes donde dice canciones buscan la canción que se han descargado entonces yo voy a coger por ejemplo esta de batón y la rosalía le doy aquí vamos a bajar el sonidito y por asunto de copyright entonces aquí lo que vamos a hacer es ya a recortar la canción en el momento que nosotros queremos por ejemplo aquí le tira todo esto lo segundo y todo eso entonces tenemos dos botoncitos sería este para el inicio donde ustedes quieren que inicie y este para el final ustedes saben que los tonos de canciones son de 15 a 35 segundos o algo así más o menos o a 45 segundos ustedes los recortan ahí en el momento que ustedes quieran por ejemplo si ustedes quieren irse casi al final o así lo pueden aquí reducir para moverse con más facilidad por ejemplo yo quiero que comience aquí vamos a ver en este pedacito y ahí yo quiero recortarla bien que comience ahí en el mismo instante la le doy aquí a agrandar más y aquí yo la puedo mover más fácilmente por ejemplo aquí le voy a reproducir y ahí queda como más perfecta entonces aquí le damos los segunditos que tiene la canción ahí ahí ustedes van recortando y ahí mismo van le va diciendo los segundos que ustedes tienen entonces aquí abajo le dicen en el minuto que comienza o sea los segundos que se lleva 37 así y ahí ustedes van viendo ahí pan 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 por ejemplo hasta aquí de 37 a 47 ahí van 10 segundos y así ustedes lo van contando como ustedes quieran si le quieren poner 15 segundos 35 y así entonces yo diría que ya hasta aquí el tono medio de canción entonces una vez ya listo simplemente le doy a este botoncito verde aquí y aquí si quieren le pueden agregar otro nombre para que no se confunden así yo en mi caso lo dejo por defecto entonces le doy en salvar aquí sale esta pequeña publicidad esperamos que pase y ya aquí nuestra canción se ha guardado o sea nuestro tono de llamada y también podremos crear ringtones para ponerlo como tono de notificaciones ya sea para whatsapp o cualquier otra aplicación si no saben cómo agregar tono de notificación para whatsapp pues aquí arriba le dejo un videito y también se lo dejo en la descripción del vídeo entonces ya una vez nosotros hecho esto nos vamos a nuestro reproductor de música para que ustedes vean que si se creó el tono o sea el recorte que nosotros hicimos yo creo que sería esta vamos a ver si es así como pueden ver ya aquí lo tenemos como pueden ver la hemos creado de 10 segundos 0.10 entonces y ahí ustedes lo pueden agregar como tono de llamada así que ya esto ha sido todo si quieren un videito de cómo agregarla como tono de llamada pues déjenme un comentario ahí y yo se los hago también por ahí tengo un videito de los mejores tono de llamada se lo dejo en la descripción de este videito así que ya saben mi gente este videito ha llegado a su fin así que nos vemos en un próximo vídeo así que bye bye mi gente